En el texto que leíamos en la introducción sobre Lázaro, se nos muestra una vez más el mundo en el que vivimos. Es un mundo que está dominado por el pecado y con las consecuencias que eso conlleva, que es la enfermedad y la muerte. Y en Lázaro vemos también cómo enfermó y el texto nos relata cómo murió. Dice Matthew Henry, analizando este texto, Estar enfermos no es nada nuevo para quienes Cristo ama. Fijaos qué matiz. Estar enfermos no es nada nuevo para quienes Cristo ama. Las dolencias corporales corrigen la corrupción y nos hacen esperar en Dios. Él no vino a librar a su pueblo de estas aflicciones, sino a salvarlos de sus pecados y de la ira venidera. Y esto es algo que debe estar grabado en las conciencias de todo verdadero creyente. Que Cristo no vino a resolvernos nuestros problemas de si tengo más dinero o menos dinero, de si tengo un mejor trabajo o un peor trabajo, de si tengo más salud o menos salud. No vino a resolvernos estos problemas. Vino a librarnos del pecado y de la perdición eterna. Para esto vino Cristo. Sin embargo, sigue diciendo Matthew Henry, nos corresponde a nosotros suplicar ante Dios por nuestros amigos y familiares cuando están enfermos y afligidos. Evidentemente necesitamos conocer en qué situación se encuentran nuestros hermanos para elevar nuestras oraciones y súplicas delante de Dios a fin de que tengan misericordia de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!